Música Estamos con el coordinador de infantiles, con Gustavo Petrocelli, otra tarde de práctica de los chicos. Solo Augusta, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Ani? Buenas tardes. Bueno, estamos casi en el epílogo, en la postrimería de un campeonato. Me parece que tenés que estar absolutamente conforme. Sí, estamos bastante conformes con el trabajo, siempre se quiere un poquito más, pero gracias a Dios estamos bien. De esa captación que se hizo, bueno, dio resultado en principio, pero me parece que superó las expectativas. La verdad que sí, la verdad que tuvimos una muy buena captación, como en el año 2016 también. Y bueno, yo siempre digo que lo principal es la captación y después cuando tenés el chico, hay que pulirlo, hay que trabajarlo en la técnica individual, hay que trabajarlo en lo físico, en lateralidad, equilibrio, y todo lo que corresponde a los técnicos y a los profes de acá, de la institución. Bueno, hablame de lo que es las categorías de AFA, las tres categorías protagonistas de esta última fase, esta última parte del campeonato. Bueno, son tres categorías que la verdad yo ya te puedo decir que va a pasar una novena división con muy buenos valores. Está en un segundo puesto, un punto del puntero, en la zona B de AFA. La categoría 2005 está en el primer lugar, también con grandes valores y grandes futuros jugadores. Son chiquitos, siempre digo, ¿no? Pero bueno, tiene mucho por recorrer, pero sí, son valores muy importantes. Y la categoría 2006 está en un segundo puesto, un poquito más alejado a tres puntos, pero son los tres protagonistas. La base de todo y lo bueno de todo es que en la tabla general de la de fútbol infantil estamos primero. O sea que eso capaz que te marca un poquito el buen nivel de las tres categorías que juegan de la misma manera, el mismo sistema de juego. Yo tengo la suerte, que te lo decía vos, o tenemos la suerte de estar siendo observado por equipos de primer nivel, inclusive hasta no están siguiendo jugadores. O ya saben quién juega el camionero, cómo juega la categoría, qué jugadores importantes tiene, qué sistema de juego. Que eso es importante porque quiere decir que preocupa, ¿no? Bueno, en Liga Metro se juega contra equipos también de primera división, donde a veces te bajan jugadores que están en otra categoría para hacerlo más parejo. Sí, en un punto lo que se apuntaba en este proyecto es tener dos equipos, dos planteles con la misma calidad de jugadores. Que en la semana, como estás viendo ahora, en una práctica de fútbol entre el técnico DAF y Liga, que son los dos que manejan la categoría, vean que lleva a cada competencia de acuerdo al nivel de la semana. Quizás en otros momentos, con planteles más cortos, 15 te los llevas a AFA y los chicos que están un poquito relegados van a Liga. Hoy en día te puedo asegurar que 30 jugadores están para jugar en cualquiera de los dos niveles, así te juegan los grandes equipos. Dado así que, obviamente con el excelente trabajo de inferiores, ¿no? Que además está decir que la campaña de la B entró atrás de los argentinos y en la Liga las tres categorías grandes suman bastante. En un conjunto estamos, creo que décimo o noveno en una posición de 22 equipos atrás de los grandes, realmente. La última, nos anticipamos unos meses y ya estamos probando chicos de la categoría 2011 los viernes a partir de las 2 de la tarde. Sí, hace un mes que estamos probando categorías 2011 y 2012. Se hizo una captación grande. Al tener ya relación con los clubes de barrios cercanos o los que nos confían sus chicos y saben de la forma que los tratamos, de la importancia que tiene este club, de cómo entrenan, de qué tienen un psicólogo, médico, kinesiólogo. Antes costaba un poquito más que te los traigan. Hoy quizás con un par de llamados ya tenés 50... La primera prueba tuvimos alrededor del 50 de 2011. Hicimos la primera decantación de chicos, lo fuimos viendo y nos quedamos para trabajar personalmente con 20, tratando de armar un primer paso de ese plantel que vendrán después las pruebas grandes más adelante, ¿no? Gustavo, muchas gracias. Felicitaciones por el trabajo en tu nombre a todos los muchachos que vienen trabajando duro y parejo. Bueno, gracias a vos por siempre, por el apoyo, porque en cada minuto estás cuando se te pide algo o estás siempre presente siguiendo a los chicos, en nombre de todos. Y bueno, gracias, además está a decir gracias al presidente de la institución que nos deja trabajar con toda comodidad y a Guille y a Carlito Amodeo, gran coordinador de inferiores. Bueno, así que en un ámbito bueno de trabajo y unido se ven los frutos. Primero camioneros, como siempre. Gracias. Gracias, señor.